Hola amigos fans de Playmobil Mi nombre es Andrés y el día de hoy les traigo El unboxing y review de esta bonita referencia de Playmobil 70012 Este maritín, ciudad del oeste Después ahorita voy a abrirlo, armarlo y mostrarles Las piezas que contiene La caja viene un poquito maltratada Viene por aquí Como que le hicieron abrir pero no está abierto Arrancarse Este lado también ya viene arrancado Pero los otros dos se ven que vienen bien cerrados Y bueno pues Aquí Está ya la caja abierta Con todas sus Piezas A ver ya no queda nada aquí Lo voy a poner atrás Aquí viene el manual de instrucciones Para checar Las instrucciones de armado Y las piezas que contiene Este set Luego voy a darle una Checadita Para ver como Este es el ensamblado Y ahorita Empiezo a armarlo Bueno primero voy a ir abriendo Las bolsitas Y separando Todas las piezas Para tener todo Listo Primero hay que armar Lo que es La celda Aquí están Estas piezas Voy a poner Por aquí Estos ahorita no se van a necesitar Los voy a Poner de este lado Estos ahorita no se van a necesitar 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 todas las piezas ahora sí voy a proceder a al armado primero hay que unir estos dos y este para que cierre listo aquí tenemos nuestro aletín y falta ponerle las demás piezas adentro esta que es del banco la ventanilla para atender aquí ya está la celda y por aquí había visto este que es el seguro aquí está listo y esta va por aquí parece que ya quedó y tenemos toda la celda para poner al prisionero tenemos las puertas y también por aquí está el pasador voy a cerrar un momento para poner las puertas aquí ya está vamos con la siguiente listo listo tenemos ya nuestras puertas listo si se van a ocupar estos también van en la parte del frente y llevan esta pieza aquí tipo como de barandal está así muy fácil de ensambrar en la parte de abajo listo listo ya va quedando esta voy a mover para dejar más espacio listo bueno si vamos a necesitar esto estas ligas anchas este va aquí el que va a hacer banco Cuesta un poquito de trabajo de pronto ponérselo y hacerlo un momento para tener mayor estabilidad Listo, ya quedó, vamos a ponerlo del otro lado Listo, y ya está Lo siguiente pues va a ser ponerle por aquí las pegatinas La oficina del Cherif, viene un poquito doblada y se maltrato en la caja Hay que tener mucha precisión para pegar hasta que no vaya a quedar chueca Creo que no me quedó tan bien como esperaba Pero aquí está, hay que ponerle estas Se la vamos a poner por aquí Y vamos con la siguiente, la del banco Igual aquí la precisión para que quede derechita Haciendo la precisión y ya la andaba poniendo chueca A mí me gusta que queden muy parejitas Entonces a veces así me pasa que la quito un par de veces hasta que veo que está quedando correctamente Y ahora se me está yendo hacia abajo Y ahora se me está yendo hacia abajo Allí está Igual hay que ponerle estas piecitas del sistema X para pegársela en la parte superior Y ya está Se me había caído Y vamos a ver qué es lo que viene a continuación Aquí hay más pegatinas Está con este villano que se busca Que se ofrece recompensa Ya quedó Por aquí viene esta lama donde luego se le van a poner unas latas Donde está alguien por allí entrenando el tiro al blanco Con estas latitas También por aquí vienen las pegatinas Hay tres latas Ya había salido una referencia especial plus De un Nombre también del oeste Con Una pieza como esta Donde tiene Por allí unas latas Este está Por allí con el tiro al blanco Y ya está No sé a ustedes que les parezca esta referencia, yo no soy mucho del oeste, tengo por allí algunos sets, algunas poquitas referencias, pero pues me encontré este con descuento y no pude evitar comprarlo, que me había parecido interesante, ya le había echado el ojo a una referencia anterior que venía muy similar, pero creo que traía nada más tres figuras y este pues ya trae tres sincoritos, también se las voy a enseñar, aquí tenemos el caballo con esta montura con alforjas, ya es muy también clásica de Playmobil, aquí con espacio para poner el rifle, aquí tenemos la brida del caballo y este que es para cuando van de campamento, allí su saco de dormir, que trae aquí en la parte posterior de la montura. Algo de lo que me llamó mucho la atención de esta referencia pues fue este órgano, que estos ya han sacado, bueno también han sacado de este, pero de este no tenía yo, y bueno ya tengo para, pues a lo mejor hago una escena por allí del oeste, del desierto, y que trae este pequeño nopal, este nopal pequeñito, también se puede acomodar aquí. Esta es la caja fuerte, voy a checar como se ensambla, trae por aquí esta pieza que es para cerrarla, cerrarla, y listo. Aquí tenemos la caja fuerte del banco, la voy a ir poniendo por aquí adentro. Vamos entonces también a revisar las figuras, tenemos este vaquero, me parece muy interesante su diseño, lo que viene siendo la ropa, me parece algo novedoso, al menos yo no recuerdo haber visto, pues similares con este torso. Tiene aquí como una especie de guantes. La funda para su, listo de estas nuevas fundas que están sacando, igual que con los de policía o los medievales, el torso que tiene por aquí está la viejita para colgarles la funda y ya no están utilizando tanto este otro tipo de fundas. trae su sombrero, un sombrero también que han estado sacando recientemente con unas balas, por aquí pintados agujeros de bala, su poncho o su farape, y pues también las clásicas espuelas. No sale por aquí, este es uno de los villanos, me parece diferente, bueno yo no colecciono mucho de lo este, pero pues me parece que el torso, al menos el color si es diferente a otros, tiene la cara así con este tipo de cejas como de villano, trae su cinturón para dos pistolas, este cinturón clásico que se ha utilizado mucho con los playmobil desde las primeras series del oeste, tiene un poquito la mano para moversela, vamos a ver por aquí el sombrero, este tipo de sombrero, como el que trae la figura del zorro de la serie 1, su bandana, su máscara para ocultar el rostro, sus dos pistolas, también pues la clásica pistola, la col de los vaqueros. Tenemos al sheriff, este pues no es nada novedoso, ya habían sacado, me parece que un especial o una referencia similar, una figura con su mecedora, y con este sheriff, sus piezas, pues no aporta, me parece nada, nada novedoso. Igual trae su cinturón para dos pistolas, su sombrero negro. Tenemos este, también de los villanos, que también aparece ya como un reflitillo, ya lo tengo por allí en el escondite de los bandidos, o algo así se llama la referencia, que viene una mujer, uno de piel roja y este, muy parecido, a lo mejor algo cambia un poquito el color, pero pues esta figura no aporta nada, nada nuevo tampoco, creo que el otro sombrero es en color gris, y también hay, hay uno de blister, un dog pack, que es una figura igual, así muy parecida, con un sheriff, entonces pues este no, no es nada novedoso. Y bueno tenemos, este que es el banquero, este se me parece un poquito diferente, no, no conozco bien la otra figura de la referencia, que es también similar, la oficina del sheriff y el banco, pero pues me parece bonito el diseño que tiene aquí en la manga, el chaleco, y no creo que haya muchos como este tipo de figura, ponemos su viserita, y ahorita checo el resto de accesorios. Esta pistolita pues la voy a poner a este vaquero, este cazarrecompensas. Bueno pues vamos a revisar los accesorios que se incluyen, viene este para los rifles, debe de traer por aquí cuatro rifles, también ya muy clásicos de Playmobil, de las referencias del oeste. Lo voy a poner por aquí, viene el escritorio, para el sheriff, por aquí lo pongo, su silla, viene esta otra silla, no sé si sea también para el sheriff, o si esta vaya a ser para el banco, esta mesa, también muy clásica, me parece que el color es diferente, más oscura. La mecedora, pues también la clásica mecedora de Playmobil, hay varias referencias del oeste, generalmente viene en la oficina del sheriff, el camastro para nuestro prisionero, para que no tenga que dormir, ahí en el suelo. Este otro rifle que está muy bonito, también un diseño clásico, y pues bueno, la pintura, esto no es tan novedoso, pero tampoco es que haya muchos rifles que hayan con este tipo de diseño. Trae dos serpientes, también muy clásicas, serpientes de cascabel, trae lo que son estas, las bolsas del dinero, también muy clásicas de piratas, y de algunas referencias a lo mejor, creo que también medievales, y del oeste donde llevan, por allí el botín. Un escorpión, también muy clásico, las esposas para el prisionero, el tintero con su pluma, esta de dorado jo, que es uno de los más buscados, la voy a dejar por aquí, y bueno, los clásicos también, billetitos de Playmobil. Y bueno, voy a moverlo un poquito, porque por aquí se supone que se puede escapar el prisionero. Si quitamos esta pieza, se cae la pared. Entonces también esto es algo muy clásico de la oficina del sheriff, de los Playmobil, que tiene por aquí un escapo para el prisionero. Una muy bonita de los noventas, donde se ve que un caballo está por allí jalando. Voy a cerrarla un momento. Bien, pues aquí está nuestro maratín del oeste, está muy padre, está muy práctico para llevar nuestras figuras, a lo mejor queremos ir por allí a tomar algunas fotografías. Me parece interesante que tiene aquí un tipo de plástico para proteger las ventanas. Eso me parece interesante. Y bueno amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme pedir en los comentarios qué tal esta referencia, si les llama la atención, si consideran que tiene algunas figuras novedosas o accesorios. Denle manita arriba al video, suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.